Hola, este es un breve recuento de las actividades, programas y servicios que Confama trae para sus afiliados este mes. En este nuevo espacio te contaremos algunos de los muchos beneficios que te trae mantener esta tarjeta, la que te identifica como afiliado a Confama. Pero comencemos de una vez. Desde ahora, los habitantes del Oriente Antioqueño contarán con muchos más servicios. Esto gracias a la nueva sede que la caja tiene en Río Negro. Se trata de Casa Provincial, un lugar en el que encontrarás más de 30 programas diferentes, asesoría en servicios y muchas cosas más. Ve y visítala, seguro encuentras algo de tu gusto. Pero los cambios no vienen solamente con la nueva sede. Desde ahora, si eres beneficiario del subsidio familiar de Confama, tu cuota monetaria se depositará en tu tarjeta de afiliado. Esto te evitará desplazamiento hasta las sedes y largas filas y no tendrá ninguna cuota de manejo. Es decir, tendrás tu dinero de forma directa y con seguridad. Quienes aún no reciban el subsidio en su tarjeta, lo harán desde el 17 de mayo. Solo tienes que estar atento. Pero las buenas noticias no terminan aquí. ¿Qué tienes para contarnos, Clara? Sí, César. Durante el mes de mayo, entre muchos otros beneficios, el afiliado a Confama tendrá descuentos en marcas como Puro Cuero, Locatel, Adórate, Verde Natura Spa y un completo repertorio para consentir a las madres en su mes. No olvides que con la tarjeta de afiliación tienes muchos más beneficios de los que te imaginas. Gracias, Clara. Y tras los beneficios, seguimos con buenas noticias, pero esta vez en el tema de vivienda. Un total de 755 familias de Antioquia recibieron subsidio de vivienda de Confama el pasado 2 de mayo. No olvides que el próximo beneficiario puede ser tú. Solo tienes que visitar nuestra página y descargar el formulario para iniciar el proceso. Y esta primera edición la cerramos con diversión. Si aún no conoces nuestra sala de cine en cuarta dimensión en Confama Parque Arby, visítala. El cine en 4D te permitirá nuevas y extremas sensaciones. Aunque bueno, todos nuestros parques estarán llenos de diversión este fin de semana. Escoge uno y lleva a tu familia. Todos cuentan con programación especial por el mes de las madres. Conciertos de bolero, música tropical, almuerzos especiales o tardeadas en Tutucán son solo parte de los espectáculos. Si quieres mayor información, solo tienes que entrar a www.confama.com. Nos despedimos por hoy, pero sigue conectado con El Informador. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!